El nuevo sistema de justicia penal en San Luis Potosí viene a dar salida clara a todos aquellos casos que, aunque eran ilícitos, se consideraban simples y que tardaban meses y hasta años en resolverse, mencionó Juan Carlos Vargas Negrete, coordinador general de Defensoría del Estado de San Luis Potosí, al participar en la entrega de constancias a abogados que participaron en cursos de actualización del nuevo sistema de justicia penal. Entonces, realmente en esta etapa y en este tipo de delitos, la carga de trabajo prácticamente se queda en la unidad de atención temprana, es decir, el Ministerio Público, con las facultades que tiene ahora, con los medios alternos de solución de conflictos, como es la mediación, la conciliación, la mayoría de estos asuntos ahí se quedan y ahí se resuelven. Algunas personas tienen la idea de que si no hay juicios orales es que no funcionó, no, al contrario, el secreto y el éxito del juicio oral de este sistema es que no lleguen a judicializarse las carpetas que se inician en el Ministerio Público. Entonces, entre más se arregle, quiere decir que está funcionando mejor. Tenemos el caso de Matehuala, que hubo el martes que una persona se había robado un acumulador, hubo la reparación del daño, del perdón, y terminó un asunto en una hora 30 minutos, cuando pudo haber tardado meses, inclusive hasta años. Dijo, en este primer paso, únicamente se atienden los delitos de querella, y que los licenciados que integran la Defensoría están preparados para lo que se trabaja actualmente y para los delitos que se pudieran integrar. Pues esa es la cuestión. Yo sé que a lo mejor será lento, pero la gente va a ir viendo que sí, sí, sí funciona, y muy bien. Y en cuanto a lo que toca a la Defensoría Pública, pues muy contentos, los defensores están preparados, capacitados, ya sea únicamente en los delitos de querella o ya cuando se continúe con todos los delitos.